Bueno, estamos aquí con un video más después de todo el merequetengue que hizo este señor Ahorita vamos a hablar claro con él, va Porque, fíjate que a mí no me gustan las cosas que estaba diciendo aquel así, bolo, va A mí no me estaba gustando las cosas que me estaba diciendo aquel bolo, va Porque ponele de que vino así a insultar a Abelardo con un machete y todo, va Entonces, la verdad que no es algo para aplaudir, va Yo estaba analizando, va, la posibilidad, va, de, digamos así, de sacarlo del canal, va ¿Por qué? Porque ponele de que ya vino a insultar a Abelardo, estaba la Martita aquí, va Yo lo que quiero saber es que qué locura le pegó, va Porque incluso, va, yo le eché la mano a aquel, va, incluso estaba diciendo que iba a decir unas cosas mías en el video Y como le digo, si él gusta, va, lo puede decir aquí, lo puede decir en otro canal O sea, si él quiere, va, ya no le voy a decir diciendo no lo digas, va, porque La verdad de que, de que ya con todos los problemas que he tenido, pues si él sabe algo de mí que lo diga, va Ay, por eso le estoy diciendo aquí a tu abajo Bueno, explicarnos tú a qué te pasó, ¿por qué te vas creando machete y todo ese vergo? Locuras, ¿ah? Locuras, pero que onda, eh Locura que le agarra a uno ya, ya algo toca Ya bolo, ya Ya bolo, ya uno piensa un montón de cosas Que uno ni se imagina que, que va a ser Pero todo el modo, ahí sí que, como estaba, como estaba platicando con Abelardo ahí, ya estaba la mano Pero ese día, disculpad que te tiré el tenis también, pero ese día, no venías bolo, bebé No Ese día como que venías tocado, vos no te marihuanías No, bebé, ya Así se miraba Así se miraba Así se miraba Yo, no Ni Dios quiera que agarre ese, ese vicio, digamos Ese lo vuelve loco aún Porque yo he visto unos cuates, bebé Que le hacen a eso Y a veces Se mira caso de que hasta andan robando Vaya, pero imagínate el mismo caso El mismo caso está tuyo, bebé Porque ya venís a bloquear, bebé Sí, bebé, te digo que Vos venís, vos venís bloqueando, bebé Mira, te llevaste la moto esa noche Saber qué onda Saber qué onda que, qué madre fuiste a hacer, bebé Yo no sé si la nena se enteró Pero por los videos me imagino que sí No te has dicho nada, la nena, no No me he dicho nada Igual, este, no Por el momento no he escuchado yo nada Pero igual Son cosas que pasan Ahí sí que Vine a disculparme ahí con aquel Y entonces Ahí fue donde Donde yo empecé a analizar Cosas de que Quiera que no A veces Hace su locura Y ya de último Ya uno reacciona A lo que Lo que anda haciendo Y por eso vine a platicar con aquel Y su mujer Pero Ahí sí que Siempre disculpe Pero hablando de eso Que veniste aquí Yo vi que a pie venías vos Y tu moto Ah, ya, ya Ahorita ya Me miras bien tranquilo ¿Cómo me miran ahorita? No, pero No, mira Lo que pasa es que vos también Ese día veniste diciendo Que tu ropa Y tu ropa Y tu ropa Pero ya ¿Quién tenía tu ropa? ¿O no la has encontrado? Todavía no Tengo una mudada Caché yo por ahí en la casa ¿Y tu ropa? Saber que se hizo Saber a dónde la fuiste Saber a dónde Hijo de que llega Porque ya no lo tengo El morralito que cargamos Saber dónde Dónde se queda Pero igual De ahí se aprende Vamos a ver si ajustamos Para comprar un par de mudadas Porque Sirve Ya cargar la misma Todavía se van a poner Todas viejas Así De tanto andar solo Lo mismo Lo mismo Yo veo como que risa te da ¿No estás preocupado? No, porque como tomo Lo he hecho Ya estaba Ya pasó Yo ahorita Ya hay que Estar Tranquilo No Pero no has llegado A tu casa Ahí con tus papás No No Todavía no Bien llegué Pero así En la noche Cuando estaban durmiendo Llegué yo a sacar Encontré Una mudada Pero de ahí Ya no ha llegado Ya no ha llegado Y con la nena Yo le mandé mensaje Ya le mandé mensaje Y ya me respondió Pero no tan al cien Más o menos No le está quedando Tú a saber Algo Algo no Yo porque ese día Le dije Mira mejor ya no Ya no te quedes ahí conmigo Porque yo te eché la mano Pero Pero así las cosas No se pueden Hay personas De que Tal vez Piense que en broma Yo lo mismo Que tú Como que en broma Lo agarra Como que no Como si nada Ajá Yo por eso le digo A aquel A ver si no No se marihuaneó O algo así Porque A ese día Venía tomado Si venía tomado Pero ya no Ya no era altúa Que uno conoce siempre No El otro día Cuando vino Se miraba algo quemado No se miraba normal Ahorita que Ahorita que diferencia Porque es que Que la silla Hasta riendo Si estaba Porque es que Cuando es así De arriba Pero No se que Lo que te estaba pasando O no se lo que te está pasando No se si tienes Digamos así Problemas Problemas En el alcohol O algo así Porque Mira yo te voy a decir Una cosa Así sinceramente Cuando uno Uno es adicto No acepta Que uno que es adicto Aunque uno Le digan Ah es que vos Sos adicto Al cigarro O vos Sos adicto A tomar No si yo no soy Adicto al cigarro Si yo solo me echo Unos cinco o seis Diarios Ya es adicto Ya Si porque ya Diario cinco Ya mucho Hasta uno Diario Ya Uno diario La otra vez Les había comentado Que pasé yo Dándole duro Una semana Ya de ahí Fue cuando caía Ahorita Esta vez Y ya Ya ahorita No No he Pero ni he tocado Ni he tocado Ni uno O sea que son días Los que hacían Verdad No Esa vez Si porque Saber Que me agarró Si te quedas Sin trabajo Que va Vamos a ver Donde luchar No porque Pues es que ahorita Ya tener Digamos Yo como le digo A aquel Va Yo Fácil Fácil es hacer Leña Del árbol caído Va Porque Hay veces De que uno La persona Está chalata Va Y uno Le dice No Esto Y el otro Va Pero Así que Aquel Tiene que Empezar Ya A agarrar Formalidad Va Porque Poniendo que Este Los videos Lo miran Gente Que ayuda Gente Que esto Va Y que ejemplo Vamos a Nosotros Como canal Si vos Digamos Así Venís Bolo Y todo Va El otro Que se quiera Matar Y ya Si También Ahí Que Ya Hablando De ese Tema Va Que Me Un Mal Ejemplo Ahí Si Que Uno Siempre Ajá Y si Te quedas Sin Trabajo Como Le vas A hacer Para Pasarle Gasto A La Nena Vamos A ver Donde Cachamos Ahí Donde Porque Yo Creo Que Ponerte A Pensar Que Vamos A Arreglar Bien Las Cosas Con Ella A Ver En Que Fin Quedamos Ya De Ahí Pues Si Si Conseguimos Pues Gracias A Dios Si No Vamos A ver Que Hacer Pero Es Que Como Que Como No Pensar La Sería Del Asunto Como Te Digo Yo Te Puedo Dar Un Consejo Como Persona Que Ya Digamos Así Ya Has Vivido Y Ya 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 Soy Un Poco Más Grande Que Vos 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 Porque Si Vos Digamos Quieres Salvar Tu Matrimonio Pues Está Bien Salvarlo Hablar Seriamente Con La Nena Pero Si Voy A No Sentir Nada Por La Nena Y Y Y Lo Otro Pues Mejor Cada Quien Por Su Lado Pero Tampoco Agarres Pretexto De Que Porque La Nena Te De Vas A Cuad No Ahorita Si Ya Analice Bien Las Cosas Que No Sirve Tal vez Solo Va Meterme El Problema Es Que La Cosa Es De Que Está Bien Va Que Tal Vez Te Relaje Incluso Nosotros Vamos A Hacer Una Caneta Sada Con Nosotros Y Podemos Tener Un Par De Cerveza Cada Uno Así Se Lo Digo A Echamos Un Par De Cerveza Bueno Mucha Como Cuates Echamos Las Paredes Cerveza Nos Vemos Si Si En Caso Alguien Digamos Poner Que Me Pongo Pues Mandamos Otro A Mis Cervezas Aquí Va Me Ya No Pasa Nada Exacto Pero Sabes Cuál Es El Problema Cuando Cuando Ya Te Estás Poniendo Bolo Y Empezas A Lo Y Máximo Que Vos Andas En La Moto Pone Le Vos Andas En Mi Moto Dejalo Material Pero Te Vas A Desgraciar Ahí Te Vas A Desgraciar Ahí Y A Quien Le Cae La Responsabilidad A Mi Porque A Nombre Mio Está La Moto Ahí Si Que Cometí Un Error Pero Siempre Disculpaba Porque También Yo Estaba Viendo Que Me Caí En La Motos Ya No Te Acordabas Mucho De Eso Ya No Del Machete No Unas Que Otras Cosas Chingaderas Que Hice Pero Ya No No Me Acuerdo Pero Es Cierto Que Vendiste Tu Moto O Es Mentira No Me La Habían Quitado Pero Ya Todavía No Me La Damba Pero No Para Ser Mandado Pero Para Porque Yo Supe Que Vendiste La Moto No Si Vendo Mi Moto Como Que Estuviera Vendiendo A Mi Mujer Me Sirve Para Hacer Mandado Porque Ya Tengo Rato Aunque Estén Bueno Ya No Te He Visto La Saco Pero Para Ir Hacer Mandado La Saco Pero Para Ir Así A Otra Cosa No No Porque A veces Te Venías De La Moto Aquí O Algo Pero No Salido Por No Caminando Veniste De D Olvídate No Lo Pueden Ver Mal Parqueo A Uno Ya Se Le Inventan Cualquier Cosa Hasta Dicen Que Uno Pasa Y Tanto Me Quiero Mata Es Cierto Lo Que Vamos Hacer Ya No Yo Lo Quiero Ahorita Pues Este Reconciliar Con Ingrid Para Que Este Todo Tranquilo Y Ahí Si Porque Con Marta Con Tranquila Pobrecita Se Pobrecito Pobrecito Aquel Va Saber Que Le Está Pasando Y También Por Como Ella Mujer También Pobrecita La Nena Sufrimiento Pasa Lo Que Como Te Decía Yo Aquel Día Con Will Imagínate Ya No Tendré De Donde Sacar Nero Hay Gente De Que Poner Yo Te Lo Voy A Decir Así Vas Tendré Hoy H